Son madres que se preparan en la Escuela de Oficios Hugo Rafael Chávez Frías. A lo grande le celebraron el Día de las Madrecitas Nicaragüenses. Madrecita querida, es como hoy tan inmenso, como el amor de Dios. Los protagonistas de los diferentes cursos, principalmente los varones de esta escuela, han organizado un acto, las compañeras también han elaborado detalles para entregarles a las madres el día de hoy. Van a cantar, van a bailar, van a decir poesía, van a hacer dinámicas, que les va a llevar a ellas una mañana de diversión, de derroche de alegría y sobre todo de celebrarse, de celebrarse a ellas, de celebrar la vida, de celebrar la paz y de celebrar las oportunidades que este buen gobierno nos está permitiendo en el día a día. La pasaron muy bien, recibieron regalos y disfrutaron de un momento ameno. Hoy es un día muy especial, estamos celebrando el Día de las Madres y las que no las tenemos, pues las recordamos y estamos bien, tranquilas, pues. Gracias a Dios tenemos salud y fuerzas para seguir adelante. Ese gesto tan hermoso que nos viene a motivar, nos viene a estimularnos como madres. Nos están dando un lugar muy especial a las madres, ¿verdad? Y le agradecemos al buen gobierno la actividad que está realizando para nosotros. Este programa es impulsado por el gobierno de Nicaragua. En la actualidad atienden a más de 200 protagonistas en diferentes cursos. Desde el departamento de E.S.T.L.I. con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.